¿Qué es lo que uno dice en la mañana tiene relación con lo de la noche? Lo que uno dice en la mañana tiene relación con lo de la noche, lo que decimos en la noche lo juntamos con lo de la mañana. La mañana de hoy estábamos preocupados porque cupos de exportación dejan 6.000 millones al país. Esto es una barbaridad. El país dejó de ingresar 6.000 millones de dólares porque al gobierno se le ocurrió poner cupos. Y estas cosas pasan y uno las mira y las sufre y no puede hacer nada salvo reclamar, pelear, gritar y decir cosas. Fíjense ustedes, ponen la del 2017, si no me equivoco, primero en las notas de la carretera en la que nos quedamos afuera. Paraguay inicia construcción de carreteras bioceánicas. ¿De qué año era? Del 2019. El 2019, el 2019, ahora van por la tercera fase. Ahora van por la tercera fase y están a punto de... Paraguay adjudica obras para el tercer tramo de la carretera bioceánica de ese del 2022. Del 2022. Y hoy día nos topamos con... Todos los periódicos del mundo hablan de la construcción de una mega ruta que va a unir dos océanos a través de su infierno verde y va a pasar por la Argentina. Para el Paraguay, Argentina, Brasil, Chile. Miren ustedes. El Correador es un proyecto de infraestructura que busca generar un nexo entre la costa del Pacífico en Chile con la del Atlántico en Brasil. Evidentemente se va a perder la biodiversidad. Están tomando todos los recaudos, de acuerdo a lo que sabemos. Pero ya no se para. Y es un nuevo canal de Panamá, dicen. Lo que significa que ya no va a ser necesario subir tanto para poder mandar ganado, para poder mandar soya y todas estas cosas. Y la idea era que... que pase por Bolivia. Yo no comparto mucho la idea de que... o el argumento de que el problema es que los bloqueos lo perjudican. Créanme que no. Lo que perjudica es el modelo político-económico. Eso es... Los bloqueos en algún momento se van a acabar. El modelo político-económico de Evo Morales y ahora Arce no es confiable. Y la gente no quiere tener problemas cuando está haciendo negocio. Bolivia te cambia la regla de juego cuando le da la gana. Sabes la cantidad de gente que puede poner en la ruta 2.200, 2.400 kilómetros. La cantidad de gente que puede poner en la ruta hoteles, restaurantes, llanterías. Todo lo que vos querrás. Las posibilidades que tenía y que tiene esa gente los pueblos de la zona. Pero además teníamos el problema de por dónde, si iban a subir por Cochabamba, si no iban a subir. O si finalmente iban a ir por abajo nomás. Y Tarija y buscar Tarija, Paraguay, Argentina, Chile y venían de Brasil. La cosa es que no la vamos a hacer. Y por ahí en una de esas, el canal o el puerto Bush, alguna cosa de esas, nos da una mano para entrar a la carretera. Pero ¿sabes lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo el futuro. El futuro rápido. Vamos a tener el futuro. Siempre tendremos futuro. Pero es terrible. Ponerlo a José Padilla, que es uno de los que más ha trabajado sobre este tema. Paraguay consolidó nomás el corredor bioceánico que une a cuatro países. Bolivia quedó nomás al margen. ¿Cómo lo podemos ver esto? Porque ya el corredor es una realidad. Bueno, evidentemente el corredor, y yo te digo que yo he estado en la zona. He estado en la zona, he estado en la parte de los Menonitas, he estado en los pozos del Pozo, también he estado ahí. Y ya prácticamente los argentinos, era una empresa argentina-paraguaya que estaba haciendo la construcción de la carretera asfaltada. Y ya estaban preparándose también para ver Puerto Carmelo, habilitar Puerto Carmelo, digamos, como un puerto más del Paraguay. Y lo que significa, ¿qué significa para nosotros? Significa, digamos, la dejadez que tiene el Estado Nacional de no tomar cartas en el asunto en su momento. ¿Cuánto tiempo que venimos diciendo desde el año 1904, del memorándum, desde entonces venimos, digamos, viendo que es la única vía que teníamos nosotros para salir al mar? Sin embargo, la defensa de Germán Bucho, para tomar esa parte, por eso lleva su nombre, ¿no? No ha dado resultado. No ha venido, no ha venido, no ha venido, digamos, haciendo eco. Tenemos leyes en Puerto Bucho, tenemos la 93, tenemos la de 2018, tenemos un decreto de Bedearse. Hay proyectos que se han hecho para poder, digamos, ofrecimientos de Italia en dos veces de 600 millones de dólares para poder hacer Puerto Bucho. Pero nunca el Estado ha querido hacer obras en Santa Cruz por el miedo de que crezcamos más. Pero yo creo que si crece Santa Cruz, crece Bolivia, porque nosotros no somos un país. Santa Cruz no es un país diferente a Bolivia, pero sí el pensamiento que tenemos los seños es diferente de crecimiento. El tema ya está, digamos, la carretera termina en el puente, que tienen que terminar en la parte del Brasil, y termina la carretera ya de Paraguay-Argentina. Y de ahí quedan pocos kilómetros ya para entrar a la parte de lo que significa el Pacífico. Yo creo que aquí lo que tienen, si son vivos, digamos, la parte de los que están abriendo, haciendo un puerto, un puerto piloto que está haciendo Dante Justiniano, que es de la subveniencia de puertos, ellos podían tomar la carga de Puerto Bucho, llevarla hasta Puerto Carmelo, y de Puerto Carmelo poder tener la salida directamente a Chile, y tener la salida también, seguir la ruta a la parte del Paraguay. Porque también han hecho un convenio con el puerto de eventos, eventos del Uruguay, un puerto al lado de Puerto Palmira, donde le están dando ventaja a Bolivia, como le han dado los otros tres puertos que hemos tenido y que no le hemos sabido usar. Entonces creo que aquí queda, digamos, una conclusión. Ahí nos muestra la inoperancia del gobierno, de los gobiernos de Bolivia, de los gobiernos de Bolivia. A pesar que este gobierno ha tenido dinero, ha tenido facilidades de crédito, se ha hecho hasta una APP con los empresarios de Santa Cruz, pero, sin embargo, no hemos avanzado nada, nada efectivo de beneficio. Porque si estamos hablando de aumentar producción, de aumentar, de hacer empresas, pero también tenemos que ver la logística, y una logística propia de Santa Cruz, de Bolivia, es esta puerta. Porque nosotros, de 420 metros del nivel del mar, tenemos que llevar carga a 4.200 metros a Chile. Eso significa diésel, de mayor costo, ¿no? Y por el otro lado de acá, tendríamos menor costo de transporte y ser más competitivo para la parte del mercado exterior. Entonces creemos que es fundamental que pensemos ya en una conexión con la ruta que va a ir a Chile, pero siempre tenemos que hacer el puerto. El puerto de nosotros, en Puerto Bus, es fundamental para poder. Ya nos han pasado por encima, digamos, la parte de Brasil, Paraguay y Argentina. Y el otro día han ido los empresarios, han ido los empresarios cruceños al Paraguay, de la Cámara Paraguaya-Boliviana, pero no han conseguido absolutamente nada de hacer un intercambio. Paraguay ofrece muchas cosas para ellos, pero Bolivia no ofrece ninguna alternativa para que venga el capital de inversión privado para poder invertir acá. Entonces, estamos viendo las muestras. Inclusive, los mismos vecinos no quieren integrarse a nosotros porque las condiciones que tenemos en Bolivia no están dadas en este momento. Y esperemos que las nuevas leyes que están pendientes por hacer cambie el modelo plurinacional estatista que tiene Bolivia. Bolivia, siendo el corazón de Sudamérica, queda al margen de una integración que se ha hecho entre estos países. Usted me dice que todavía tiene posibilidades, tiene alternativas, pero esto depende de política de Estado, digamos. Así es, es una política de Estado. Yo, por ejemplo, yo lo he visto, he ido a revisar la ruta, he estado, por suerte, en la zona, y la única alternativa que tendríamos para conectarnos a este corredor que tenemos sería por Puerto Carmelo. O sea, sería Puerto Buch, Puerto Carmelo, y Puerto Carmelo, de ahí pasar la carga, si queremos, vía terrestre para llegar a Chile más rápido, ¿no? O continuar, digamos, para la otra parte de Uruguay y salir al otro lado. Sería la única alternativa que tendríamos en este momento que nos queda, digamos, como posibilidad para poder entrar a la integración de esa carretera que ha costado bastante dinero. No le da la gana al gobierno. ¿Sabes qué? En la época de Banzer, en la época de Paz Extensoro, le decían a los paraguayos, a ustedes no les conviene entrar a Santa Cruz. Ustedes tienen que entrar por Villazón, y subir allá porque más posibilidades de hacer negocios tienen con el altiplano que con el oriente. El Estado boliviano no nos mira a nosotros igual, no nos miraba antes, no nos mira igual. Yo siempre digo que es difícil ser boliviano siendo cruceño, y no le pelo. Pero hay que perseguir el sueño, hay que perseguir el sueño, y en algún momento, estos que nos han evitado ganar 6.000 millones de dólares más. ¡Ojo! Exportaciones cruceñas, 6.000 millones de dólares. Que le iban a dar de comer al país, y no estuviera Arce tratando de vender las joyas de su abuela. Es muy jodido esto. Ponelo al mapa, te lo pasé, lo temé. Ponelo, mirá. Puerto Santos, Brasil, y nosotros quedamos en la puntinga. Paraguay ha podido subir un poquito, entrar por Bolivia, y bajar por Paraguay de nuevo. Ha podido. Captaba además una zona de mucha de mucha soya y mucho ganado ahí al lado de Bolivia, de Santa Cruz. Y de ahí bajaba por Paraguay, y de ahí seguía por Argentina, entraba por Argentina, y de Argentina a Chile, y en Chile o subía a Iquique o iba a Antofagasta. Todas las oportunidades las perdimos. Vamos mañana a buscar tareas para tu casa, Orlando, Puerto Carmelo, y cuánto está de cerca de Bolivia para... O lo llamás a a a José Padilla que te dé los datos, pero puta que es difícil ser boliviano siendo cruceño. saben que cada vez cada vez es más más claro lo que estoy diciendo. Vámonos al corte. no re que no 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 ni 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 ni